Aún no me voy. Estoy cerca de ti. Cerca. Bien cerca estoy. En algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor, pero sí puedes sentirlo. No, no estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. ¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes? Ahí estoy yo. Estoy. Créeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca. Bien cerca. A tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes. Yo te conozco. Yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca. Bien cerca. No se puede separar lo que se ata con el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido. Te protejo. Te acompaño. No te he dejado. Tan solo me adelanté un poco en el paso. Y volveremos a estar juntos. Cuando nos reencontraremos. Solo Dios lo sabe. Mientras tanto, estaré aquí a tu lado. Cerca. Bien cerca. Hasta el último día de tu viaje. Te amo por siempre.